¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Pahlheim y bienvenidos al episodio 8. En esta ocasión os traigo, básicamente nos dedicamos a buscar mazmorras para obtener algún corazón de Sturling más con el cual poder crear el horno de fundición. Y sí gente, ya os adelanto que terminamos encontrando alguna mazmorra. Eso sí, después de mirar un montón, de dar un montón de vueltas, al final encontramos una mazmorra y podemos crear este horno para hacer lingotes refinados, tanto de cobre como de estaño y demás historias. Así que nada, os lo dejo por aquí, espero que os guste. Ya sabéis que en la descripción os estoy dejando también mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más gente, Pahlheim, episodio 8, espero que os guste. Es que el caso es que ¿a dónde voy a buscar una mazmorra? Por aquí arriba puede haber... ¿Puede haber también bosque negro? Pues igual, vamos a comprobarlo, a ver. ¿Qué es esto, compañero? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Hala! A ver... A ver, ataca. ¡Muere! Pero... ¡Muere, coño, muere! Que vienen los esqueloides. ¿Qué es? ¡Buah! No me deja bloquearlo. ¿Igual porque necesito el escudo? Pues puede ser. ¡Venga, pegaos, pegaos! Ahí, pegaos entre vosotros. A ver... Sí, es porque necesito el escudo, básicamente. Vale. Vamos a comer... Comer... Y un poquito de miel. Siempre viene bien. Mira, este pegándose con la pared. Es muy peligrosa la pared, ¿no? ¡Muere! ¡Dios, esqueleto! Vamos a subir, yo qué sé, ya que estoy aquí, a ver qué es esto. ¡Eh, hay un cofre ahí! Espérate. ¿Habrá algo bueno? ¿O no? ¿O me voy a cruzar una mierda? Ámbar y dinero. Ya voy con el inventario petao. ¡Ja, ja, ja! Ahora tiraré cosas, porque... Es que no... No me interesa llevar tanta mierda. ¡Hala! ¡Qué hostia! ¿Y estos que están custodiando? ¿Están custodiando algo? Rollo... No sé. Se estaban pegando entre ellos. Pero no sé si están custodiando en esta torre. ¿Algo que habrá por aquí? ¿O qué cojones? No lo sé, tío. Como no haya mazmorras por aquí, es que no sé lo que coño voy a hacer. Estoy en Bosque Negro ahora mismo, ¿eh? Esto es Bosque Negro. Mmm... O sea, que el Bosque Negro se reparte por varios sitios. Vale, eso ya me gusta más, coño. Me estaba rayando la mente. Buah, vino. Puedo talar un pino. ¿Pero qué te da? ¿Otro tipo de madera? ¿O qué? Vamos a hacer la prueba. A ver si me da otra madera. O yo qué sé, tío. Porque como... Como hay cosas que no puedo talar... What the fuck. Venga. A ver. Núcleo de madera, quebranta ciervos, viga de no sé qué, poste de tronco, poste de tronco, estacas afiladas. Sí que te dan otras cosas. What the fuck. O sea, cada árbol te va a dar recetas. Madre mía, chaval. Una mazmorra. Yo quiero encontrar... ¡Hala! ¿Qué es eso? Madre, qué pedazo de construcción, tío. Flipa. No hay nadie aquí. ¡Qué extraño! Sí, sí que hay. Hay esqueloides. ¡Muere! ¿Vale? Me ha dejado su cabeza. El puñetero esqueleto. ¿Pues qué te pasa? ¿Pues qué te pasa, hijo de puta? Muérete. Me cago en... Esto es como su base, o algo así. Su asentamiento de los putos esqueletos. Esto. A ver, ¿no pasas? Yo me descojono, tío. Que no pasa el tío. ¿Qué cojones? Y hay cofres y cosas, seguro. A ver. Vamos a hacer aquí la técnica del parkour. A ver si puedo... Eh, eh, eh. Cuidado. Ahí. Hay más escaleras por aquí. Bueno. ¡Hostia! A tomar por culo. Eh, eh. Vale. Algo es algo. Yo qué sé. No es lo que me esperaba, pero... Siempre te dan prácticamente lo mismo. Ámbar. De vez en cuando te dan algo de oro. Aquí me puedo hacer pupa si me tiro, ¿no? Puedo hacer daño. Vamos a seguir rodeando la isla esta. Venga. ¡Eh! ¿Esto qué es? ¿Mazmorra o cueva de troll? ¿Qué coño es esto? A ver. Cueva de troll. Está el troll aquí, ¿verdad? Sí. Sí que está, sí. ¿Qué hace? Vale, no, 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 no. Era una broma, era una broma. Vale, vale. Era una broma, trolecito. Pues vamos a marcar aquí que hay una cueva de troll, por si acaso. Pero no. No, 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 no. Vale. Vamos a marcarlo con esto, no, no sé, con esto, para diferenciarlo. Cueva troll. No sé para qué, porque realmente te las haces y ya está, pero la voy a dejar marcada, por si acaso. Pero es que hay aquí otro. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Esto es una mazmorra? Están entretenidos, ¿no? Pues ahora es mi oportunidad. Cámaras funerarias, ¿sí? Oh, Dios mío, hasta que he encontrado una mazmorra, chaval. Espectacular. Es que si hay un ojo me conformo, macho. A ver, ataca. Ah, muy lento. ¡Muere! Voy a poner mejor el hacha de Silex. ¿Qué es esto? Ah, que es un... Es una raíz, coño. A ver, esta resina afuera. Dame el rubí. ¡Hola! Vale. Esto baja. Ah, pero no hay nada. O sea, baja y ya está. Bueno. Esto está cogido todo ya. Este lado... Este lado ha sido una puta mierda. Y este de en medio, a ver... Es que como no haya... Un ojo de esos... Un corazón... Me voy a descojonar. Pero mucho, ¿eh? Muy fuerte. A ver, ataca. Oh. ¡Muere! Vale. Vale. ¡Joder! ¡Qué duro! Es de nivel 2, este, ¿eh? Menudo cerdacos. Voy a tirar ahí una cosa en la esquina. Cosas que ahora mismo no me interesan. Mira, el Silex lo tengo cerca de casa. La abeja, bueno. Ya conseguiremos. Esto es la madera especial. ¿Qué? 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 Nada, nada. A ver. El carbón. ¿Esto qué? ¿Madera normal? Fuera la madera normal. ¿O no es madera normal? Sí. Esto me lo papeo. Y esto me lo papeo. Para llevar espacio por si acaso, ¿sabes? Muere. Bien. ¡Joder! ¡Qué pedazo de mazmorra! Parecía que no, ¿eh? ¡Hostia! Es que hay una subida. Que no hay nada, tío. ¡Qué camino más estúpido! What the fuck. Y por aquí... Esto es bajada. ¿Qué tenemos? ¡Joder! Y no hay nada tampoco. ¿En serio? ¿Qué cojones, tío? Espérate. Que no debéis estar viendo nada, macho. No, pero así no. Equípate. Hay que desequiparse el escudo y equiparse la antorcha. Ahí. Es que si no, no se ve nada, tío. Es que no me puedo creer que no vaya a haber ni un corazón. Es que no va a haber ni uno, macho. Ni uno va a haber. Esto era la subida. Está inútil. Por aquí. A ver. Ahí he tirado las cositas. Esta puerta no me he metido. Hostia. Es un esqueleto de estos chungos, ¿eh? Vale, vale. Sé que no se ve, pero... Así. Ya morirá. Uf. Vale, le coges el truco al esqueleto este estúpido y no es tan complicado. Ahí. Se murió. Y yo me parto. Vale. Quítate esto. Ponte esto. Que veamos un poco por aquí. Darme un corazón, por favor. Es que como no me den ni uno. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¡Anda! Uy. Bueno. Realmente no quería hacer eso. Esto. Vale. Tenemos rubí. Ámbar. Perlas. Más de esto. Y corazones de esto. Bien. Al final, por lo menos... No ha sido tan en vano el paseo. Hemos tardado, pero al final hemos encontrado una puñetera mazmorra, tío. Ya estaba bien, macho. Y no hay nada más en la mazmorra. Creo que no hay nada más. A ver. Ah, mira. Aquí no he estado. Sí, sí que hay más cosas. Sí. He pillado cuatro corazones. O sea... Aquí es random. Necesitaría pillar... Si quiero hacer... Bueno, ya no. Aunque estoy escuchando gente, pero es que no sé de dónde salen esos ruidos. Si quiero hacer otra fragua de esas, como coño se llame, tendría que encontrar otros dos corazones. Pero lo veo complicado ya, ¿eh? A no ser que me encuentre otra mazmorra de camino a base y tal. Si no, lo veo jodido. Porque aquí en este lado no tiene ni entrada. Así que nada. Por lo menos hemos encontrado una de las cosas que veníamos buscando. Menos mal. Y estos se han matado aquí. Se han peleado entre ellos. Flipar. Un cuervo. ¿Y si yo mato a ese cuervo? ¿Qué pasa? ¿Me da plumas normales? ¿O es que ya no sé? Toma, cuervo. Me dará plumas normales. ¿Qué es eso de ahí de en medio? ¿Eso es qué? ¿Es otra mazmorra? Creo que sí, ¿no? Esto. Toma. A ver. ¿Si es otra mazmorra? Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora parece que las estamos encontrando todas de golpe. Bien, no está mal. Vamos para adentro. Necesito más corazones de estos. ¡Hombre! ¿Eh? Cuantos más nos llevemos, muchísimo mejor. ¡Oh! La cámara de los tesoros. Para mí. Muchas, muchas cosas. Todo lo que se pueda. A ver. Dame todo esto. Vale. No me dejo nada, ¿verdad? ¿Que no esté viendo? No aparece. Mira, otro corazón estoy viendo aquí. Nada más empezar. Mira, otro. Y otro más. Bien. ¡Hala! ¡Ah, espérate! Que no tengo hueco. Comete. Ah, no puedo comer arándanos. Pues tira esta mierda. A mi corazón y corazón. ¡Hala! Ya sí que me voy para base. Vámonos para base. Si encontramos mazmorra, la dejo marcada y fuera. Sin problema ninguno. Aquí hay cobre, tío. No sé si debería pararme a llevar cobre o qué. Si tiro esto. Vamos a picar un poquito de cobre, ya que estamos aquí. ¡Hola, querida casa! Por fin. Menuda odisea. Guapa, guapa, pero guapa. Mira todo el carbón. Espérate, voy a soltar cosas y cogemos ese carbón. Y aquí, en el cofre de los tesoros. No sé todo esto para qué será, pero me imagino que luego será útil. Quiero yo entender. Luego se podrá vender o algo. Si no, ¿qué sentido tiene? No sé, tío. A ver. Vamos a reparar cosas. Vamos a coger este carbonaco que me ha dado esto a muerte. Y ahora, mira. Para que lo veáis, la movida. Hay que hacer el horno de fundición. El horno de fundición, no sé dónde ponerlo. Estoy por hacer una cosa. Oh, pico, por favor. No, no hace falta el pico, creo. Si yo lo hago desde aquí... ¡Ah! Vale, creo que le pillo el rollo a la azada, ¿eh? O sea, si tú estás en terreno plano, te va aplanando otros terrenos a donde tú apuntes. ¡Claro! Por eso no lo entendía bien. Claro, coño. Así lo puedes dejar planito, planito, ¿eh? Eso está bien, hombre. Esta mierda la voy a acabar quitando de aquí. Porque no me gusta mucho cómo me ha quedado eso, la verdad. Vale. Y el horno este de fundición lo podemos poner, por ejemplo, aquí a un ladito. Faltan requisitos. Bueno, claro. Si no cojo los objetos, me voy a comer un tremendo garrón. Otro martillo. Ponemos aquí el horno de fundición este. ¿Vale? Y ahora voy a poner aquí al lado otro de estos. Para hacer más carbón. A ver, ¿me dejas colocarlo? Ahí mismo. Si, total... ¡El cuervo! ¡Hola, señor! Has construido un horno de fundición. Coloca las menas de mineral en bruto en este horno. Se derretirán todas las impurezas. Y quedará un lingote de metal refinado que podrás utilizar en la forja. Para ponerlo en marcha necesitarás carbón. Conseguirlo... Podrás conseguirlo si construyes un horno de carbón y lo llenas de madera. Muchas gracias por la información. Eso ya lo había hecho. ¡Oh! Lagazo. Dame carbón. O sea, carbón, madera. Pon a quemar aquí madera a muerte. Tope de madera, ¿vale? Pon aquí más madera. ¿Ve? Ahora, vamos a coger un segundo el carbón y los minerales. Llevas demasiado peso. Bueno, no te preocupes que ahora lo voy a soltar. Vamos a ver. Ponemos por aquí carbón. Pues venga, pon el carbón por aquí, por este lado. A tope de carbón. Y ahora, por este otro, añadimos todas las menas. Bien. Muy bien, coño. A ver, ¿qué llevo? Vale, déjalo ahí un segundo. Esto me sigue dando más carbón. Y esto me debería soltar lingotes, ¿no? Quiero yo entender. ¡Ah! Cobre. ¡Anda! Y ahora tengo la forja desbloqueada. ¡Claro! ¡Claro, amigo! Con aquí el lingotaco. De momento. Espérate. Suelta la madera. Vamos a soltar la piedra también. Para poder llevar más cosas. Joder, pero le cuesta soltar lingotes, ¿eh? Mira, ahora me ha soltado otro. Ya ves que sí le cuesta, tío. Tengo aquí la forja. ¡Hostia, la forja, tío! ¿Dónde la pongo? ¿La pego aquí? Por ejemplo. Faltan requisitos. Piedra, madera y cobre. ¡Ah! Son seis de cobre. Piedra, madera y cobre. A ver. Claro, tengo ahora mismo... Bueno, sí, sí puedo. Espérate. Vamos a coger uno más. Uno más. Entonces, yo vengo para aquí. Engancho todo el cobre. Espérate, deja este de momento. Hemos dicho que pide piedra y madera, ¿verdad? A ver. Seis. Y esto lo ponemos tal que... ¡Ahí! Forja, cuchillo de cobre, candelero de pared. ¡Ahí, ya está! Bueno, tampoco te da muchas cosas, coño. Mira que me va a dar aquí la polla en verso. Cuchillo de cobre. ¡Great! ¡Ah! También se pueden mejorar cosas. Bueno, el cuchillo de cobre... Dudo que lo haga por lo menos de momento. Lo dudo, ¿eh? Dame más carbón. Vamos a alimentar esto un poquito. ¿Y en el banco de trabajo hay cosas nuevas? ¿O no? No, no creo. ¡Quebrantaciervos! Un arma digna de los dioses. Si te atacan con ella, lo lamentarás. ¡Quebrantaciervos, tío! Es que ya suena... ¡Suena potente, eh! Capa de piel de troll, que es la que tengo... Mira las flechas. Me gustaría hacer las ígneas. Túnica de cuero de troll, no sé quién... No, aquí no te ofrece nada nuevo. Y esto no te creas que te ofrece muchas cosas tampoco. Es que realmente... Tenemos esto que está puesto... No sé qué... Nada nuevo por aquí. Me han dado unos candiles o no sé qué. Esto... Candeleros de pared. ¡Hostias! ¡Anda, qué guapos, tío! ¡Anda, estos molan! Lo que pasa es que ya los pondremos, porque hace falta bastante cobre, por lo que estoy viendo. Vale, me he quedado ya sin cobre, sí. Espérate, vamos a guardar estos lingotes aquí. Guarda eso por ahí, de momento. Dame el estaño. Que habrá que ponerlo también ahora, ¿sabes? Estaño. Estaño, bronce y caldero. ¡Ah! Ahora puedo hacer un caldero. ¡Anda! Vale. Pues tenemos también estaño y... ¿Cómo? Y bronce ponía. Pero el bronce, ¿dónde lo hago? ¿Aquí? Bronce. Bronce por 5. Necesito 10 y 5. O sea, combinando el estaño con el... Claro, claro. Con el cobre te sale, obviamente. ¿Puedo hacer... A ver. ¿Puedo hacer ya uno de bronce, por lo menos? Sí. Puedo hacer uno. Coraza de placas de bronce, mallas de placas, flechas, algeir, hacha, clavos, cultivador, casco, maza, pico, rodela, lanza, espada, yunque... ¡Hostias! ¡Claro, amigo! Ahora la cosa va a cambiar. Ahora ya me voy a poder hacer hasta espaditas. Tiene otra pinta esto ya, ¿eh? Aquí debe estar. Sí. ¡Hala! Todo lo que hay, chaval. El mejor amigo de un guerrero. Perforante 45. Hacha de bronce. ¡Ay! Esto puedo picar árboles. A lo mejor puedo picar árboles diferentes. ¡Clavos! Para construir barcos y muebles. ¡Oh! Una herramienta agraria para labrar la tierra. ¡Oh! Maza de bronce. ¡Hostia! Esto tiene que pegar unos ostiones. Pico de bronce, que también me vendría muy bien. Lanza, espada... La espada sí que la quiero hacer. 8 de bronce. Y el pico son 10. ¡Prrrr! Según vaya teniendo, supongo que podré gradearlos y cosas. Y con el bronce no tengo nada. Mira, caldero... Junque... Ahí va. Caldero y Junque. De momento es lo que tengo nuevo por aquí. Que esto me imagino... 2 de bronce y 5 de madera. Necesito, tío. Junque... Y esto, ¿cómo lo pondría yo? Por ejemplo, así. Pero, pero no tengo bronce. A ver... Sí tengo, pero no me da. No me llega. Necesito hacer más... ¿Sabes? ¿Y lo otro qué era? El caldero. 10 de estaño. Ah, esto solo te pide estaño. Vale. Pues muy bien, yo qué sé. De lujo, macho. Claro, y si hago los clavos... Si hago los clavos, seguro que me desbloquea alguna receta más. Porque ha dicho muebles y no sé qué. Y barcos. O sea que... Me imagino que sí que lo... Que desbloquearé alguna receta. Oh, por fin. Ya estaba bien. Ala. Muy bien. Esa manera hoy de recoger minerales y historias. Siéntate aquí, eh. Al fueguito. Descansa un poco, señor. Y poco más. People. Ah, hasta aquí. Bueno. Después de dar un montón de vueltas por la zona norte del mapa. Que también era bosque negro. Hemos descubierto unas cuantas mazmorras. Yo he visto alguna más de las que vais a ver en este vídeo. Pero las he preferido dejar para más adelante. Hemos conseguido algún corazón de Sturling. Y hemos podido crear el horno de fundición. Y ya no solo eso. Sino que hemos obtenido cobre refinado. Estaño. Y al combinarlos nos han dado bronce. Con lo que vamos a poder hacer mejores herramientas. Mejores armas. Alguna armadura. Y demás historias. Pero esto lo veremos en futuros episodios. Por hoy, poco más, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidriete. Chabaletes curritas. Chabaletes curritas.